Su primer vuelo fue a principios de los años 50 y todavía el día de hoy sigue volando. Es la aeronave propulsada por hélice producida en serie más veloz que existe. El Tu-95 es un bombardero estratégico y porta misiles fabricado en la Unión Soviética por Tupole. En una época en que los turbo reactores son la principal fuente de propulsión de los aviones militares de primera línea, resulta extraño que el Tu-95 se haya mantenido en activo durante casi 70 años y en Rusia se espera que esté activo hasta el 2040. Bienvenidos a un nuevo video de la aeropedia de Mundo de Aviación. La oficina de diseño dirigida por Andrei Tupole diseñó el primer bombardero intercontinental de la Unión Soviética, el Tu-85 de 1949. Era una versión ampliada del Tu-4, una copia del Boeing B-29 Super Fortress estadounidense. Pero la aparición de nuevos interceptores a reacción con capacidad todo tiempo dejaba al bombardero Tu-85 bastante vulnerable, por lo que su desarrollo terminó en favor de un bombardero mucho más ambicioso. Este combinaba un alcance continental con una velocidad similar a las de esos nuevos cazas a reacción. En 1950 se emitió un nuevo requisito a las oficinas de diseño de Tupolev y Miasishev. El bombardero propuesto tenía que tener un alcance sin repostar de 8.000 kilómetros, lo suficientemente lejos como para alcanzar objetivos claves en Estados Unidos y Europa. Otro requisito era la capacidad de llevar una carga de 11.000 kilogramos sobre el objetivo. El Tu-95 con motores 2TB-2F voló por primera vez en noviembre de 1952. Después de seis meses de vuelos de prueba, este primer prototipo sufrió fallos y se estrelló. Un segundo prototipo voló luego con los motores más confiables Kutnesov NK-12 y la producción en serie inició a principios del 56. El secreto del Tu-95 para lograr su velocidad y gran alcance reside en la cuidada optimización de las hélices bastante convencionales, a fines de adecuarse a los nuevos requerimientos solicitados sin necesidad de instalar motores de turbina, que consumían más combustibles y en esta época estaban en el inicio de su desarrollo. La elección de los motores era complicada, ya que los reactores puros de la época consumían excesivo combustible y en consecuencia perjudicaban el alcance. Los motores Turbo Fan eran solo un concepto en la época, por lo que se decidieron por turbohélices de alta velocidad, de doble hélice contrarotativas, para equipar a su nuevo bombardero. El motor fue diseñado por un equipo alemán de ex ingenieros prisioneros de la fábrica de Junkers. Una característica avanzada del nuevo motor de turbohélices con hélices contrarotativas reside en el empleo de un control electrónico para gobernar la velocidad de las hélices y la potencia de los motores, algo muy avanzado para la época. La estructura de estas hélices y la gran potencia de los motores hicieron que el Tu-95 se convirtiese en uno de los aviones más ruidosos del mundo. Incluso los sistemas de sonar de los submarinos podían determinar su posición. Las hélices producen tal ruido por la tremenda velocidad a la que giran. Los extremos de cada una de las palas de la hélice suelen superar la barrera del sonido, creando pequeños boom sónicos, que es un tema que habíamos hablado en uno de los primeros videos del canal, se los dejo arriba en las tarjetas. Se trata de un diseño de bombardero estratégico 4 y motor propulsado por turbohélices contrarotativas. Tiene un peso máximo al despegue de 188 toneladas y tiene un alcance de 15.000 kilómetros. Su velocidad máxima es de 925 kilómetros por hora y dispone de bodegas internas y puntos de anclaje para transportar hasta 15.000 kilogramos de armamento. La estructura de la aeronave era bastante convencional, pero se había integrado con una amplia ala en flecha de 35 grados y el aflechamiento alar era necesario a fin de cumplir con las exigencias de velocidad. El ala contenía la totalidad del combustible que llevaba este avión y estaba equipado con grandes flaps de tipo flowers, incrementando la superficie para mejorar la elevación de la nave en el momento del despegue y aterrizaje. La efectividad de esto resultaba mejorada con el propio flujo generado por las hélices sobre las alas. Su importancia para los soviéticos era inmensa, pues el diseño rival de su competidor, el Miasyshev M4, avión del cual ya tenemos un video en el canal, había conseguido unas prestaciones de alcance muy inferiores a lo especificado en el programa inicial y necesitaba más tiempo para aplicar mejoras. Cuando el bombardero subsónico de media cota armado bombas convencionales y nucleares de caída libre empezaron a quedar obsoletos, se decidió armar al Tu-95 con un misil crucero que pudiese ser lanzado desde el exterior del perímetro defensivo enemigo. Este era el, denominado por la OTAN, AS Kangaroo, el mayor misil aire-superficie hasta la fecha. Los Tu-95 equipados con misiles se distinguen por un rodomo muy característico bajo la prueba, en la que se encuentra el sofisticado equipo de radar que guía el misil AS-3 tras su lanzamiento. De 1963 en adelante, los Tu-95 fueron interceptados volando en misiones de patrulla y escoltados cada vez más con mayor frecuencia en las cercanías de buques de guerra occidentales frente a Japón y el Mar del Norte, deduciéndose que algunos bombarderos Tupolev habían sido suministrados a la Fuerza Aeronaval Soviética. Estos primeros aviones fueron sustituidos en el servicio por versiones especializadas, equipadas para reconocimiento marítimo de gran alcance. Estas fueron designados Tupolev Tu-142, que posiblemente ya tendrán su propio video en el canal. En mayo de 1970 comenzaron a volar desde Cuba aviones Tu-95. En noviembre del 81 se basó allí permanentemente un destacamento de aviones Tu-95 RT, despegaban por parejas desde San Antonio para patrullar bordeando las aguas territoriales norteamericanas hasta la altura de Washington y Nueva York. Estas patrullas de Tu-95 RT, llamadas el Expreso Oriental, eran escoltadas muchas veces por casas estadounidenses. En su vuelo de traslado desde la Unión Soviética a Cuba, también eran interceptados por casas estadounidenses y canadienses, cuando estos bombarderos ponían a pruebas las defensas aéreas norteamericanas. En julio del 2010, dos Tu-95MS establecieron un récord mundial de vuelos sin escalas para aviones de esta clase, cuando pasaron más de 43 horas en el aire. Los bombarderos volaron a través del océano Atlántico, Ártico y Pacífico y el mar de Japón, cubriendo un total de 30.000 kilómetros, con cuatro repostajes en el aire. En una época en que los turboreactores son la principal fuente de propulsión de los aviones militares de primera línea, resulta extraño que el Tu-95 se haya mantenido en activo durante más de 50 años. Pero el tamaño de su célula ha permitido instalar nuevos y notables equipos de radar a través de los años, así como mayores misiles aire-superficies del arsenal soviético. Actualmente este avión estratégico ha roto un récord mundial difícil de superar. El Tu-95 ha tenido que esperar 59 años, o sea desde el 56, para entrar en combate, siendo el mayor tiempo del comienzo de la vida de un modelo de avión hasta la entrada en combate real. Esto con el bombardero que se ha ejecutado contra el autodenominado Estado Islámico el 17 de noviembre del 2015. Actualmente la amortización en curso de los bombarderos Tu-95MS de Rusia están dirigidos principalmente al armamento de la aeronave. Por ejemplo, la adaptación del nuevo misil crucero KH-101 y 102. Hace solo algunos años Rusia informó tener 48 unidades Tu-95MS y otras 12 del Tu-95MSM más moderno, que están en servicio en todas sus variantes, que han sido repotenciados con varias mejoras. Como dato curioso, una versión modificada de este bombardero fue la que lanzó la bomba de hidrógeno más potente detonada hasta ahora, llamada la Bomba del Zar, que tenía unos 50 megatones de potencia. La Baja del Sur La Laeropedia de Monodontal El Hospital Nocare del Uko Actualmente la Baja de Con Pew in negatives Hasta un nuevo video, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia del Mundo de Aviación.